Juntos cumplimos setenta y cuatro años, setenta y cuatro años siempre, siempre, siempre sobre la jugada. Setenta y cuatro años con la más confiable información en los hogares hondureños. Noticiero El Minuto de Radio América. Setenta y cuatro años a la vanguardia. Podcast Radio América HN. Gracias Honduras por permitirnos ser Radio América, la voz informativa del pueblo.